En ese momento el gobierno regional de Ancash viene promoviendo la reproducción y repoblación de truchas con el objetivo de impulsar el turismo y la economía de esta importante región. El licenciado Aquino Villanueva, director de la Subdirección de Producción de Ancash, viene trabajando en lo que es la reproducción y la repoblación de truchas en las lagunas de la Sierra de Ancash, siendo la crianza y venta de truchas un mecanismo para darle dinamismo económico a diversos distritos y provincias de la región, por cuanto, conjuntamente con especialistas, se viene trabajando en mejorar la producción y poder repoblar las lagunas con alevinos de truchas. Estamos haciendo el trabajo actualmente del tema de poblamiento en nuestros distritos del departamento de Ancash, en el cual estamos trabajando con alcaldes, con presidentes de comunidades, alcaldes de capital, provinciales. Asimismo también nos vienen acompañando los consejeros acá del departamento, obviamente por cada jurisdicción, en el cual ya estamos atendiendo más de 60 mil alevinos, con diferentes distritos, estamos pendientes todavía un 50%, esperamos con la producción de alevinos que viene desarrollándose dentro de la administración pesquera, seguir atendiendo, por lo menos tendremos hasta el mes de octubre o noviembre, se va a atender la demanda que ya ha crecido. Siete. Siete.